de las próximas jornadas. La temperatura mínima de 8 y hasta los 9 grados. Jicotepec alcanza hasta los 16. ¿Qué sucede en Ciudad Cerdán? Una temperatura de 15 a 16 grados, con mínima de 6 a 7. Y en Izúcar, el valor dominante de 28 y hasta los 29. Teciutlán llega a los 15 este lunes, martes y miércoles. Los valores al despertar de 10 y hasta los 12 grados. Además, le informo y le recuerdo, está vigente para esta jornada el inicio del invierno. Este lunes, 21 de diciembre, comenzó a las 4 de la mañana. Y faltan solamente 4 días para el inicio de la Navidad. Por supuesto, hay que tomar las medidas sanitarias y estar al pendiente del pronóstico del tiempo para así poder evitar enfermedades respiratorias. Yo soy América Álvarez. Que pase un excelente mañana.